Bien, la casa, el vídeo que vamos a ver, se grabó en Valladolid del Vallés, en una ciudad, en las proximidades de Barcelona, una ciudad caracterizada porque toda su vivienda es vivienda social, es decir, toda su vivienda es de titularidad pública. Y solo una de ellas, por un fraude de ley de la época de Puyol, pues lo pasó a manos privadas. Realmente el piso, la habitación era exactamente igual que las otras. Pero yo quería ver cómo, de alguna manera, esa marca, esa tensión entre lo privado y lo público, que hoy día está tan presente, esa diferenciación, si se podía medir de alguna manera. Y para eso es que al final quería medir, invitar a un bailarín para que midiera el piso de determinada manera, con un baile. Claro, yo trabajaba con Israel Galván y dije, bueno, Israel, lo invité. Y claro, de pronto un bailador flamenco traía unas connotaciones muy potentes a la propia Badía del Vallés, porque, bueno, había mucha migración meridional, andaluza, extremeña, murciana, y eso iba a tener unos… iba a mover cosas también, ¿no? Aunque fuera que la ropa del Badía es como… del equipo de fútbol es como la del Betis, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que el trabajo de Alex, del cámara, fue increíble porque con la cámara pulso, poniéndose en lugares con unas perspectivas muy difíciles, nos mantuvo el baile de Israel, que nosotros improvisamos de muchas maneras a partir de un trabajo fotográfico. Es decir, Israel vino a Barcelona y estuvimos un día trabajando con la fotografía y viendo qué tipo de baile se podía asociar a cada espacio y haciendo esa especie de clasificación por habitaciones, etcétera. Y, bueno, como decía Manuel Delgado, era una forma psicogeográfica de medir el espacio, ¿no? Rondaba en esa tensión entre lo privado y lo público algo que a mí me interesaba mucho, que tenía que ver con el desclasamiento, ¿no? El desclasamiento de la periferia, desde la clase trabajadora a la burguesía, el confort, una serie de estándar que, de alguna forma, creo que operan todo el rato en la propia condición de esa habitación, de esa casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!